Si tener el cielo en el suelo es decir que no hay un paralelo entre tú y yo Sin parar en frente, sin fijarse, sin bajarse, sin querer quedarte en lo que quiero Canta en torno a ti que yo quiero excluirte desde mi ventos que van aquí Bienvenidos que deje en la huella atrás Y siento son las cabas de grises que entregan sin hacer matices En lo que tocas Siempre a decir las notas empezar a alejarte al acercarte más suena bien al oído Cruz para ti de noche que me ciegue y me deje mirar Todo lo que es para mí es de una sípida Parece que te ama sin parar Sin descifrar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.